Ha presentado en el Congreso Mundial de Vancouver la cirugía Target 8 para evitar que avance el glaucoma. ¿Cómo está usted doctor? Conberta Chema, un gusto de estar aquí. ¿En qué consiste esta tecnología que ha desarrollado usted doctor? Bueno, la nueva cirugía que lo llamamos Target 8 porque generalmente al día siguiente la presión está en 8. Es una variante de la cirugía convencional que es la trabeculectomía. Bien, la trabeculectomía, bueno, consiste en formar un canal de drenaje hacia el espacio subconjuntival. Con esta cirugía nosotros desviamos el rumor acuoso hacia el espacio subconjuntival y además hacia una zona de menor fibrosis que es un espacio dentro del lobo que es el espacio supracolomideocinano donde la fibrosis es mínima. Por lo tanto, los resultados son mucho mejores que la cirugía convencional que es la trabeculectomía. ¿Digamos que este humor no afecta a las otras partes? Claro, el humor acuoso que es un líquido que normalmente tenemos dentro del ojo y que cuando se forma en mayor cantidad que lo que sale, entonces produce una presión alta en el ojo. Nosotros desviamos este líquido hacia una zona del ojo donde se absorbe por las venas, por los vasos sanguíneos, entonces la presión se normaliza y de esta manera se controla el daño en el nervio óptico y por lo tanto se evita la acelerar con el ojo. El glaucoma no produce dolor, no produce dolores de cabeza, no tiene un banderín diciendo estoy llegando, solo se le detecta, correctamente por supuesto, con la medida de la presión ocular. Por supuesto. Como si tenemos que chequearnos la hipertensión, etc., también tenemos que chequearnos esta... Así es. Hay dos tipos de glaucoma, el de ángulo abierto y el de ángulo estrecho. El de ángulo estrecho puede dar elevación de la presión, solamente le va a causar dolor, pero el más común es el de ángulo abierto, que es el crónico de ángulo abierto, que se llama el ladrón silencioso de la misión, que necesariamente hay que tomar la presión y examinar el nervio óptico para hacer un diagnóstico correcto. El ir a la óptica y hacerse medida de vista solamente no es posible... No detecta, la medida de la vista puede ser una resonación consistente, quizás, pero no. Ahora, usted dice, ¿baja la presión a 8 en 24 horas? No, pues generalmente al día siguiente, o sea, en el postoperatorio 1, el primer día, la presión está alrededor de 8, ¿no? Puede estar en 30 antes, puede estar en 20, 35 o en 25. ¿Cuál intervencionista es esta cirugía, doctor? Bueno, es una cirugía que al principio nosotros lo reservábamos para los casos en los cuales la traleculeptomía había fallado, pero ahora cada vez lo estamos haciendo en pacientes como primera elección. Tal vez así que ha llamado mucho la atención en colegas de otros países, en los cuales lo hemos estado presentando, por ejemplo en la China, en Hong Kong hemos estado, hemos estado en Vancouver, en el Congreso Mundial, en el Río de Janeiro, en el Panamericano, también lo hemos presentado en la Sociedad Europea, en la Sociedad Americana. Entonces, en diferentes países del mundo y realmente yo creo que hay muchos oftalmuros que ya están empezando a salir de la cirugía. ¿Cuánto demoran esa cirugía? La cirugía demora alrededor de 30 a 40 minutos. ¿30 a 40 minutos? ¿Qué tipo de anestesia requiere? La anestesia es anestesia tópica y subconcontival. O sea, el paciente sale del quirófano viendo, viendo y usando ya inmediatamente unas gotas para... ¿Un parche? No, necesita un parche, solamente un protector transparente y usa las gotas inmediatamente después. Las gotas de antibiótico y antibiótico. ¿Puede salir caminando por su propio médico? Por supuesto. ¿Tiene algún tipo de mareo o cosa parecida? No, pues no hay alteraciones como mareo. ¿Se está aplicando ya eso en nuestro país? Ya se está comenzando a hacer, ¿no? Bueno, nosotros ya venimos desarrollando esta cirugía hace unos años. Pero ya hemos presentado en congresos internacionales. Entonces, la idea es que esta cirugía se haga de rutina. No solamente en nuestro país, sino en los países en los cuales se presenta. Gracias, doctor. Muchas gracias. El doctor Rodolfo Pérez Grossman y la cirugía Target 8 para que la ceguera no lo sorprenda. Y para que el leucoma se pueda mantener a raya, el leucoma no se cura, el leucoma se trate, por lo menos por el momento, pero el doctor, el leucoma se puede controlarse. Hay que mantenerlo a raya, pero no se le puede extirpar. Es como un gran matrimonio, pero que entonces, como una legislación que no divorcia. Uno tiene que seguir casado por el leucoma, mantenga a raya el código. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Ya volvemos. Inmediatamente.